Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname, yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten, que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame Enamórame, apresióname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena, embragarte y hacer que olvide tu pena Tanto de amor de noche a mañana, romperte la ropa que te sientas amada Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte porque en esto tengo fama Tu quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos que pasa después del vino Enamórame, acorralame, enamórame, toqueteame, enamórame, mortifíquame, enamórame, apresióname Aquí que soy papá, Sanchez Te enamórame, acorralame, te enamórame, dejame, enamórame Enamorame, toqueteame Enamorame, mortifícame Enamorame